Música Si te entiendo un poco de tema, aquí en una pelea es un momento importante, B-Ball contra Meterbiev, esta unificación de precios en el completo de nuestra edición. Es una pelea, un sueño de pelea, dos campeones invictos, peleando por supremacía en el semicompleto, y pues va a ser una pelea que va realmente a captivar el mundo, porque todo el mundo está hablando de esa gran pelea el 12 de octubre. Oye, ¿cuándo es el tema de los semicompletos? ¿Ves a Canelo Álvarez, por un momento, dando a través del centro de las 175 libras, o en el resto de las 168? Yo no creo que sea adecuado que busque más arriba del semicompleto. Es un peleador que ya logró todo lo que se puede lograr. Es arriesgar mucho, porque su peso natural, inclusive es medio, no supermedio. Él fue muchos años campeón super vuelta, campeón medio, después ha estado jugando, coqueteando con el supermedio y con el semicompleto, pero él es un boxeador chico que da mucha ventaja si llega a subir a semicompleto. Oye, viendo ahí las habilidades, Vetterbier 100% efectiva por el knock-out, Vibol el boxeador total, si se encuentran los estilos, ¿cree que puede ser la pelea del año y también la cartelera que está entre lo más grande del 2024? Yo me voy con la pelea, porque sí, definitivamente, yo no creo que vaya a ser una pelea prestosa, porque muchas veces los estilos no se dan, pero hay demasiado pique entre Vibol y Vetterbier. Vetterbier va para adelante, no tiene otro estilo, entonces eso hace que vaya a ser una pelea de alta combatividad. Es la primera pelea de mujeres en esto de Riad Season, que es muy buena, con nuestra campeona Sky Nicholson, una pelea difícil, y pues cerrando el año apenas, vamos empezando octubre, noviembre, diciembre, quedan tres meses y todo lo que falta, entonces estamos muy contentos. Una pelea en 175 que puede deshilachar muchas cosas, ¿no? Posible revancha entre ellos dos, posible pelea con Benavides. El retador oficial del ganador es Benavides, eso ya se anunció, es público, los dos campamentos lo saben, y pues Benavides ahí está listo para el ganador. Yo por último, ¿sabes algo de Rey Vargas? Si ya tiene pelea porque ya está entrenando con Capetillo allá en Las Vegas, ¿sabes algo? Pues yo sabía que tuvo una lastimadura después de su pelea en mayo, espero que ya esté totalmente recuperado, y estamos esperando el reporte de los promotores para preparar la información para la convención. Gracias, licenciado.